Hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito aquí con su amigo Divo Neos En esta ocasión les traigo un diseño mexicano ya para estas fiestas patrias que se aproximan Ya que muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo y pues aquí con mucho gusto se los traigo a compartir Para darles una ideita para este día o esos días que se aproximan Y bueno aquí lo que estamos haciendo en el dedo del medio vamos a estar aplicando este color Que es un color rojo de la marca MC, es el color rojo mate Está muy 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 padre y está muy pigmentado Aquí lo que estamos haciendo es dando la estructura a la uña tratando de darle la forma en punta cofin En esta ocasión la hice en punta cofin Y con la primer perla que pusimos, esta que estamos difuminando me la estoy llevando lo más largo A lo que es al largo deseado que yo quiero hacer en esta ocasión Y bueno aquí llevo un poquito más adelante del número 3 Pero vamos a estar acompletándola con otra perlita en área de punta Esta de igual manera nomás solamente la vamos a ir acomodando La vamos a llevar hasta el número 4 como están viendo aquí a continuación Y como pueden ver este color está súper pigmentado Así que como no le había echado acrílico cristalino Suele mucho que cuando están muy pigmentados se pegan en el pincel Pero de eso no importa, solamente hay que limpiar bien el pincel Y antes de usarlo otra vez hay que mezclarlo con acrílico cristalino Aquí vamos a estar aplicando otra perla en el área de peralte Y esta la vamos a estar dejando que tome consistencia Humedezco un poco el pincel para que no se me pegue mucho el acrílico en las cerdas Y le voy dando la formita deseada que como les dije es una punta cofin Aquí la voy aplanando súper bien chicas para irme sellando perla por perla Y como ustedes se dan cuenta yo siempre que voy aplicando una perla Voy dándole el lineamiento a los laterales Voy fijándome o quitando el exceso de producto que se me vaya para los faldones Para que así me queden los faldones a la misma altura Y los laterales para que no se me engruecen Y al momento de estar limando pues estar batallando demasiado Aquí como pueden ver pues la completamos lo que es la forma o la extensión de uña Y aquí vamos a empezar a encapsular Si se alcanzaron a apreciar yo puse la perla Y con la misma humedad del pincel humedecí la punta de la uña Para que no me quedaran esos blancos feos que nos suelen quedar en las uñas acrílicas Cuando aplicamos el acrílico en una base muy seca Y que es de un solo color y muy pigmentado Suele quedar puntitos blancos y muchas veces hasta rayitas blancas Perdón Y por eso hay que mojar lo que es o humedecer lo que es la base Aquí estamos aplicando la segunda perla en el área de cutícula Y esta la difuminó ligeramente esa punta No sin antes aplanarla del área de cutícula Para ir sellando esa parte de ahí Que es muy importante sellarla muy 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 bien Desde el principio Para el momento de estarla sellando con la lima o con el drill No batallar mucho Y poder hacer un buen sellado Aquí ya por último una perla en área de punta para darle el grosor suficiente Difuminamos hacia peralte Y eso es todo por esta uña Aquí en esta uña chicas vamos a hacer una lavandera mexicana Ya ustedes saben que es verde, blanco y colorado o rojo Y aquí vamos a estar haciendo lo que es un tipo de fileteado Iba a ser la técnica de navaja Pero la verdad dije Ay como que ya la usé mucho en los videos O bueno ya la usé dos veces En algunos videos anteriores Y por eso decidí hacerlo como tipo de fileteado Aquí como ustedes se aprecian Agarré la primer perla del color verde Debe ser un verde bandera chicas Porque el color de la bandera mexicana Es un verde bandera Es un color muy significativo en la bandera Y bueno aquí lo que estoy haciendo es aplanándolo Tratando de sellar el área de cutícula Ustedes pueden apreciar que yo no me subo muy muy hacia arriba En el área de cutícula Porque yo le recorto esa parte para dejarlo muy redondito Aquí estoy aplicando este color que es un blanco perla Está muy 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 bonito Este color yo lo hice Lo hice con acrílico cristal Con blanco Y una pizquita de amarillo para que agarrara esa tonalidad Pero vean que bonito se ve Aquí también de igual manera Vamos a darle lo que es el efecto Como una onda Aquí en esta línea Pero es también a la vez un fileteado No debe quedar súper perfecto chicas Porque la bandera mexicana Bueno la bandera mexicana sí es perfecta verdad Pero si ustedes le quieren dar un efecto de ondas O ondulado Le pueden hacer así como le estoy haciendo yo aquí en el video Y bueno por último Para llevarnos el color hasta el número 4 Pues vamos a poner el rojo Que es otro de los colores De la bandera mexicana Del tree Entonces vamos a estarlo aplanando Y vamos a estarlo llevando hacia el número 4 Vamos a cuadrar punta muy bien Pero a la vez chicas Hay que darle la forma en la punta coffin No hay que perder esa esencia de la forma De la punta Para que nos quede mejor nuestro trabajo Aquí estoy aplicando una perlita Perdón Una perlita del mismo tono En blanco Para pegar después Y darle el efecto como si fuera el águila Un estoperol Un estoperol en color dorado Este estoperol lo que va a hacer Es darle más elegancia A lo que es este diseño Y vean Chequen como se ven las onditas En la uña A mi la verdad me gustó bastante este diseño Espero que ustedes también Espero que lo lleven a la práctica Lo recreen Y si lo recrean Compártanmelo por Instagram Chicas Muchas personas me han dicho Que me han estado mandando fotos Para que las recree por Facebook Pero yo por Facebook Chicas La verdad no estoy Nada 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 Este Activo Entonces Si tú quieres que yo recree un diseño Mándamelo por Instagram Y a la vez Si tú recreas mis diseños Me puedes mandar tus Recreaciones Por mi página de Instagram Recuerden seguirme por esa red social Chicas También somos pocos Pero Conforme va pasando el tiempo Y conforme ustedes se vayan A seguirme Pues seguiremos creciendo También en esa red social Aquí ya Vamos a poner La última perla Creo que es la última En el área de cutícula Esta la estamos difuminando Ligeramente esa punta Pero fíjense Como es que yo la sello Súper bien Del área de cutícula Con la punta del pincel Eso es para Dejar súper 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 sellado Ese área Chicas Aquí ya vamos a poner Otra perla Pensé que era la última La del área de cutícula Pero pues Ya ven que no es así Ya ven que cuando uno Hace el video Pero al momento de editarlo Pues se le van A uno las cabras al monte Y bueno Aquí ya vamos a empezar La limada Vamos a retirar faldones Muy en recto Chicas recuerden Que tienen que ser Muy en recto En este tipo de puntas Vamos a cuadrar Esa punta Lo mejor posible Lo mejor que se pueda Vamos a darle Un lineamiento Y estructurar Esta Esta uña Y darle la forma Deseada Y después Chicas Vamos a estar dando Una limada envolvente Pero en esta ocasión La voy a dar con el drill Aquí vamos a empezar Por el área de cutícula Yo siempre empiezo Por esa área Porque es el área Que me gusta sellar primero Y ya después me voy Por todo el cuerpo De la uña acrílica Para dar la estructura Y ya que quede lista Para empezarla a pulir Y después para decorarla Y bueno Como pueden ver ustedes Pues aquí estamos Limando muy bien Vean como yo limo De un lado Hacia el otro Nunca le hago Ida y vuelta Le doy de derecha A izquierda Levanto Y otra vez Derecha a izquierda Levanto Y derecha a izquierda Y levanto Aquí si ustedes ven Que en esa parte Le di así Como que para los dos sentidos Es solamente para Rebajar un poquito Más el acrílico Y detallar más La punta O formar más bien La punta Para que se vea Muy 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 bonita Y estética Esta uña Entonces ya una vez De verlo limado Vamos a empezarlo A pulir Aquí como pueden ver Estamos puliendo Con este buffer Que a mi me encantan La verdad Estos buffers Voy a tener que irme A comprar unos cuantos más Porque ya se me están acabando Ya este que traigo Aquí en el video La verdad Le estoy sacando Más de lo que ya Puede dar el pobre Pero pues en si Como no hablan Y no se quejan Pues yo todavía Lo traigo usando Los chicas Aquí salió botada La uña Como es de costumbre Cuando no la pegamos Con resina Yo siempre acostumbro A pegarlas con resina Pero en esta ocasión No la pegué Y valió queso Y bueno Aquí vamos a estar pegando Algunos cristales Uno número 20 Otros en número 8 Unos color opal Otros en color rojito Que son Swarovskis Todos estos son Swarovskis Pero pues yo les digo Cristales para no estar Así como de presumido Que Swarovskis Me preguntó Una de mis suscriptoras Que si como se Diferencian los Swarovskis De los cristales El Swarovski Trae un super brillo Yo sé que Algunos cristales También traen un mega brillo Y no le piden nada Al Swarovski Pero la verdad El Swarovski Es super 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 Más brilloso Los cortes se les nota más Son más notorios Los cortes En los cristales Swarovskis En la imitación Un poco menos Pero Si está muy bonito Y bueno En esta uña Que es el dedo anular Del anillo Perdón Vamos a aplicar este moño Chicas No se rían De este moño La verdad Este Yo Está muy bonito Tiene textura También como pueden ver Onditas y todo Pero lo hice demasiado grande Chicas Pues bueno Para no perder El ¿Cómo se dice? El hilo En eso del sombrerote Que como muchas personas Piensan que los mexicanos Se los Imaginan Se los imaginan Con un sombrerote Pues yo le quise poner Un moyote Un moyote Un moñote Y bueno Aquí ya estamos Dando finalizado Con este gel Y este es el resultado Final Chicas Espero les haya gustado Mucho Si lo recrean Compártanmelo por Instagram Síganme por Instagram Suscríbanse a este canal Y presionen la campanita De notificaciones Para que les lleguen Mis próximos videos Uno diario Uno por día Y comenten Compartan Lo que es más importante A mí Con compartirlo Me ayudarían mucho Y todas las nuevas Y nuevas suscriptores Bienvenidas sean Y ojalá les guste El contenido de este canal Pues yo soy su amigo Diboneros Recuerda vivir para soñar Y crear para inspirar Nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez